Pero es una cosa que me dijo un amigo muy grande que yo tenía cuando era joven, adolescente, que era un profesor de filosofía y siempre me decía, yo le decía, bueno, pero hay veces que no, en las que no, yo tenía una mentalidad bastante más burguesa, digamos, cuando era chica, tenía 15 años, entonces, bueno, yo le decía, bueno, pero es como que no puedo elegir, o sea, hice esto porque no sé qué, no me quedó otra, entonces él me decía siempre, entre la espada y la pared, siempre se puede elegir la espada, y a mí eso me parece como una gran frase, me parece que vivo así de esa manera.